Smart Transition para la protección centralizada de planta. Con el bus de proceso CiproTec 5, esto es muy simple. La situación inicial es una pequeña planta de transformación con alimentación de transformador y con algunas salidas de línea. De forma convencional, se necesitan hasta seis equipos de protección independientes para esta configuración. En cambio, con CiproTec 5 es suficiente un equipo básico con módulos de extensión para todos los sectores de la planta. Este equipo multifuncional CiproTec 5 asume todas las tareas de protección, operación y supervisión. Si desea ahorrar el costoso cableado paralelo, decídase por una adquisición descentralizada de los valores de medida con las Merging Units CiproTec 5-6MU85. Estas pueden ser colocadas flexiblemente según la posición de los transformadores y ser conectadas con estos. Las Merging Units CiproTec 5 digitalizan los valores analógicos de los transformadores directamente en el proceso. Y los transfieren a través del bus de proceso al equipo multifuncional CiproTec 5 en conformidad con las normas IS61869 parte 9 y IS61850 parte 9 a 2. Además de simplificar considerablemente el cableado, se obtienen otras ventajas. Ventaja 1. Las informaciones digitales, por ejemplo, los avisos de los interruptores y las órdenes de mando a los interruptores, también se pueden transferir a través del bus de proceso con las Merging Units CiproTec 5 utilizando bus. Ventaja 2. En caso de una ampliación de la planta, se puede complementar el bus de proceso en cualquier momento con Merging Units CiproTec 5 adicionales. Ventaja 3. La ingeniería y la supervisión se efectúan con Dixie 5 y el configurador de sistema IS61850 directamente mediante el bus de proceso. Ventaja 4. Si la protección principal no está disponible, las funciones integradas en las Merging Units CiproTec 5 asumen las tareas de protección de respaldo. Todo esto es CiproTec 5 Smart Transition para la protección centralizada de planta. CiproTec 5. Con el futuro incorporado. Siemens. Ingenuity for life. ! ! ! ! ! ! ! !